4 muertos en menos de 24 horas. Mataron a un oficial de la policía en Añelo. Fue en la toma mirador. Había llegado al lugar con dos compañeros tras un llamado de los vecinos por presuntos disturbios. Un hombre y su hijo fueron demorados. Concurre una patrulla al lugar a los efectos de determinar qué circunstancias ocurrían en el mismo. Los vecinos dan aviso de que en un lote del lugar estaban efectuando disparos de arma de fuego. Sin previo aviso son recibidos con disparos de arma de fuego, lo que posteriormente le ocasionó el fallecimiento al oficial, dado que recibió dos disparos de arma de fuego en el chaleco y uno que ingresó por la axila derecha y le produjo las lesiones que llevaron al fallecimiento del mismo. También, el fin de semana un joven asesinado de un escopetazo en Rincón de los Sauces ocurrió en la madrugada del domingo tras una discusión. Hay personas demoradas y se secuestraron elementos. Por otro lado, un operario que realizaba tareas de soldaduras en una pileta de yodo en el área Loma Campana, en cercanías de Añelo, murió ayer por la noche, en principio producto de un aplastamiento. Fuentes de la empresa de YPF confirmaron el deceso del trabajador y dijeron que inmediatamente notificados del accidente informaron a la autoridad de aplicación. Investigan homicidio en el oeste de Neuquén de un joven de 25 años que fue ultimado de un disparo en su vivienda tras una discusión. Se logró establecer que esta persona llegaba con su pareja, ve venir a dos personas de sexo masculino, él empuja a su pareja hacia adentro de su domicilio y queda afuera con estas personas hablando que se determinó que hubo una discusión, unos insultos y se escucharon detonaciones de armas de fuego. Y esta persona ingresa al domicilio y es donde posteriormente pierde la vida. En este procedimiento también está trabajando el Departamento de Seguridad Personal con la Fiscalía del Doctor García y se ha demorado a una persona sindicada como presunto autor o interviniente en este evento.